Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Se entra aplaudiendo este video porque vamos a hacer un caso que ustedes pidieron Y porque es un caso que te va a volar la cabeza, te va a sorprender un montón Andá comentando que otro tema, película, que otra cosa te gustaría ver Ustedes comenten que yo los leo y los tengo en cuenta Y antes de empezar, si te gusta este contenido, te pido si me apoyás con un me gusta al video Lo compartís en tus redes sociales para que alguien más lo vea, se lo pasás a un amigo, una amiga Y te suscribís a mi canal activando la campanita, así te enterás cuando subo video Ahora sí, nada más que decir, pónganse cómodos que vamos a arrancar con este caso que te va a sorprender El caso de Didi y Gypsy Para que nos ubiquemos y sepamos donde transcurre toda esta historia Didi y Gypsy vivían en Springfield, Missouri, Estados Unidos Acá como estamos viendo el mapa, en este lugar vivían ellas dos Didi y Gypsy son las personas que estamos viendo en esta foto Didi era la madre de Gypsy Y en este lugar donde vivían eran muy queridas por todas las personas Didi, la madre de esta chica, era súper buena onda, era súper amable con todos Esas personas que cuando las conoces es imposible que te caigan mal Era de buen corazón, hacía muchos amigos en donde vivían Todo el tiempo era súper sociable Y ella no tenía un trabajo, no trabajaba porque se hacía cargo de su hija Tenía que estar constantemente para ella Cuidándola, atendiéndola Porque su hija lamentablemente había nacido con muchas enfermedades Así que Didi estaba todo el tiempo para su hija Toda la gente que vivía en el lugar lo sabía Y ahora les voy a contar sobre Gypsy, su hija Las enfermedades, todas las cosas que le pasaban, vienen en detalle Gypsy, según contaba su madre a todas las personas, nació con muchísimas enfermedades No nació con una enfermedad, con dos, con tres, no, nació con un montón Gypsy siempre estaba en silla de ruedas, ella no podía caminar Estaba con el peso súper bajo, no tenía pelo, tenía anteojos, tenía lentes para poder ver Sus dientes chuecos Ella sola no podía comer nada y se la alimentaba a través de un tubo Tampoco respiraba muy bien, así que a veces sabía que darle oxígeno Ella no podía crecer mucho, no se podía desarrollar Por eso es que no caminaba y estaba en silla de ruedas Tenía asma, apnea del sueño Hablaba como niña y no encajaba con la edad que realmente tenía Y una lista de más cosas Y es lo que provocó que su madre tenga que todo el tiempo atenderla Dependía 100% de su madre Por todas estas enfermedades que Gypsy tenía Ella no iba a la escuela Su madre no la quería mandar a ningún lado Prefería tenerla en su casa y que se le enseñe todo ahí Y todo el tiempo le gustaba vestirse como una niña pequeña Y aparte Diddy le hacía ver todo el tiempo películas y cosas para pequeños Las personas se referían a ella como una niña Pero en realidad no lo era Ella ya no era ninguna niña, era adolescente Lamentablemente la casa donde vivían había sido destruida por el huracán Katrina Pero por suerte la comunidad cooperó para que se le construya otra casa Que tenía algunas instalaciones Como por ejemplo una rampa para que entren y salgan de la casa con la silla de ruedas Este accidente del huracán Aparte de destruir su casa hizo que se pierdan los estudios médicos Todo el historial, todos los estudios que se había realizado Gypsy desde que nació Así que se perdió absolutamente todo Gypsy era muy querida por todo el mundo Y era súper mimada Muchísimas personas que la conocían la hacían donaciones Para que ella siga adelante La fundación de Ronald McDonald la ayudaba muchísimo La empresa de Walt Disney la hace viajar a los parques para que conozca todo Todos aportaban su granito de arena para que ella esté bien Según contaba todo el mundo su madre Diddy Abandonó a su familia, a sus padres, a todos, ya que cuando nació Gypsy Ella contaba que su familia las trataba mal Así que decidió abandonar ese lugar Y se fue a vivir con su hija a este lugar donde estaban ahora La versión de Diddy que le contaba a todos los vecinos al pueblo Es que el padre de Gypsy era una persona mala Que no hacía nada, que era alcohólico, drogadicto y que nunca ayudó a su hija Todo este conjunto de cosas es lo que Diddy contaba Nada en su vida salía bien A pesar de todas estas desgracias En un momento todo empezó a salir bien en su vida Todas las personas empezaron a conocerla Y se mostraban súper felices Y para todas las personas eran un ejemplo de superación Que a pesar de todos los problemas que podés tener en tu vida Podés salir siempre adelante Y que finalmente eran muy felices Gozaban de estos viajes y todas estas cosas Pero amigos acá va a cambiar todo Acá es un cambio rotundo en esta historia Realmente lo que va a pasar ahora es algo que ninguno de nosotros se imaginaba Ninguna persona que conocía a esta familia se lo imaginaba Y es algo súper oscuro, es algo súper turbio Nos vamos a sorprender un montón En el Facebook de su madre, de Diddy Empiezan a aparecer unas publicaciones que todo el mundo se empezó a sorprender La publicación es esta que estamos viendo en pantalla That bitch is dead La perra está muerta ¿Qué es este estado en Facebook? ¿Por qué de la nada Diddy, su madre, publicó eso? Imagínense todas las personas que conocían este caso Lo querida que es esta familia Así que rápidamente se empezó a hablar de esto Todas las personas empezaron a preocuparse A preguntarse ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasó a Diddy y a Gypsy? ¿Por qué aparecía ese estado en Facebook? Una de las personas que tenía el contacto de la casa era la amiga de Diddy Y cuando llama a la casa nadie atendía Y alrededor de la casa había una multitud de personas ahí esperando para ver qué estaba pasando Pero no se podía ver nada para dentro de la casa La única forma de saber lo que pasaba era entrar Y esto es porque Diddy había tapado todas las ventanas con papel Su casa siempre estaba aislada del exterior Ya que a su hija no le permitía salir de la casa La tenía siempre aislada Que no se tenía que relacionar con personas Y un detalle que llamó rápidamente la atención de las personas que estaban ahí afuera Junto a la casa de Diddy y Gypsy estaba la camioneta con la que transportaba siempre la silla de ruedas de su hija Y eso significaba que Diddy y Gypsy todavía estaban en la casa Llamaron a la policía, llamaron al 911 Así que en un momento la policía ya estaba ahí y ya estaban entrando a la casa Cuando la policía entra a la casa se encuentran con Diddy tirada en su cama muerta La madre había sido asesinada Le habían dado muchísimas apuñaladas y estaba en un estado muy malo Había sido una situación muy violenta La policía impactada siguió buscando en la casa a ver dónde estaba Gypsy Si le habían hecho algo a ella también Y no había rastro de ella No la encontraban por ninguna parte Y en este momento nosotros también estamos pensando lo mismo que pensaron las personas cuando se enteraron Alguien entró, asesinó a la madre y se llevó a Gypsy Eso creyeron las personas en ese lugar y también la policía Hasta que ahora amigos va a pasar algo que nos va a sorprender mucho Es una pista fundamental para saber lo que está pasando Rápidamente se corre la noticia en la ciudad Todas las personas estaban impactadas Estaban súper preocupadas por el asesinato de Diddy Y la desaparición de Gypsy Pero el detalle que cambia toda la historia Es cuando a la policía se acerca una de las amigas de Gypsy Así es, Gypsy tenía una amiga escondida Su madre la tenía aislada del mundo Pero sin embargo ella tenía una amiga por Facebook Con la que todo el tiempo se contaban secretos Se tenían confianza y se contaban un montón de cosas Su madre en un momento Diddy se había enterado de esto Y le prohibió a Gypsy que se siga hablando con ella Pero sin embargo ella no le hizo caso Y se creó una cuenta secreta por la que se comunicaba y se hablaba con su amiga Lo que cuenta la amiga de Gypsy a la policía Deja a todos sorprendidos Según su amiga Gypsy no tenía ninguna enfermedad Era una chica que estaba completamente bien Que nunca tuvo ningún problema Y le contó que estaba saliendo con un chico Que conoció por Facebook Con quien Gypsy se hablaba muchísimo Y estaban súper enamorados Y que lo que quería hacer con él era escapar de la casa de Diddy Así se podía ir lejos con este chico La policía rápidamente tuvo acceso al Facebook de Gypsy Revisó los mensajes que tenía con este chico Y con la dirección IP de donde se enviaban los mensajes a este chico Lograron localizar a donde había que ir a buscar El nombre de este chico es Nicolas Colchon Y ahora prepárense para escuchar esto Cuando la policía llega al lugar Abre la puerta Encuentran a Nicolas y a Gypsy Gypsy estaba perfectamente bien Estaba tranquilamente caminando como su amiga había contado Y a su amiga le contó que ella no tenía ninguna enfermedad Que era toda una mentira Y la policía al detener a este chico Cuenta que ambos junto con Gypsy Habían planeado y ellos asesinaron a Diddy Y esto nos huele a la cabeza ¿Por qué Gypsy iba a querer asesinar a su madre? Que la cuidaba todo el tiempo Que estaba todo el tiempo para ella Por todas las enfermedades Por todo para que salga adelante Acá quedamos impactados Porque en realidad Gypsy no tenía nada Y se había cansado de su madre Y por eso se hablaba con este chico para asesinarla Porque toda su vida su madre Lo obligó a fingir esta vida Toda su vida la madre le hacía creer Que ella estaba enferma Que ella tenía un montón de cosas Que ella tenía que usar la silla de ruedas Que ella tenía que comer por un caño Todo esto que sabíamos de Gypsy Era mentira Las personas que donaban Todos se quedan impactados Todo fue una mentira Que hasta su misma hija se la creyó Porque así la criaron Le dijeron desde chica que estaba mal Hasta que ella se empezó a dar cuenta Que no estaba así Y su madre estaba obsesionada Por ver la enfermedad Más allá de que parecía una mujer re amable Re buena Todo fue falso Estaba obsesionada por ver mal a su hija La tenía aislada La tenía atrapada en su casa En cuanto se escapa de la casa Con este chico luego de asesinar a su madre Hay filmaciones de cámaras de seguridad Que se la ve perfectamente caminando Sin hacer los tratamientos que hacía su madre Que su madre le rapaba la cabeza Para decir que no le crecía el pelo Pero en realidad Si le crecía el pelo Así que cuando la policía la agarra Ella empieza a confesar Y a contar todo esto Todo lo que vivió En este momento Todos los medios Las noticias empiezan a hablar de este caso Ella cuenta la verdad Cuenta que su madre mintió siempre Y que nunca le decían la edad que tenía Pero viendo la fecha de su nacimiento Ella ya tenía 19 años Su padre no era una persona Que no le daba atención No era alcohólico Ni drogadicto Ni nada de eso Sino que siempre le pasaba dinero Estaba presente Y este novio que ella tenía Era un psicópata Porque se puso de acuerdo con ella Para asesinar a su madre Era un asesino Pero ambos tenían ese deseo A este chico por las leyes de este lugar Se le dio cadena perpetua Y a Gypsy Teniendo en cuenta todas las condiciones Lo que la madre le hizo Haciéndola pasar por enferma Toda su vida Teniéndola atrapada No le dieron cadena perpetua Pero de todas formas La pusieron en la cárcel Porque si había asesinado a su madre Gypsy contó que no se arrepiente De nada Absolutamente nada Está feliz de haber acabado con su madre Feliz de que ahora No tiene que fingir Que está enferma Es una historia muy fuerte Ninguno de nosotros Esperaba esto Nadie se lo imaginaba Tiempo después Se descubre que su madre Didi Sufría de un síndrome Que se llama Munchausen Y provoca un maltrato infantil Porque a tus hijos Todo el tiempo Le ves enfermedades que no tienen Y les querés dar un cuidado Excesivo Que no necesitan Porque le encantaba ver Como las personas se preocupaban Ella amaba llamar la atención Quería que todas las personas Se preocupen Y eso es algo que le encantaba Que siempre necesitaba eso Y bueno amigos Así es como termina este caso Es una historia muy atrapante Que nadie se imaginaba Que iba a pasar esto Es increíble Hasta donde llegó su madre Con toda esta mentira Llegó demasiado lejos Afectando a su hija Y provocando que su hija La asesine Bueno amigos Hasta acá llegamos Con el video de hoy Muchísimas gracias Por apoyarme Con un me gusta al video Compartilo en tus redes sociales Pasalo ahí a alguien Para que lo vea Suscribite al canal Y activá la campanita Así no te perdés nada De lo que subo Nada más que decir Así que nos logramos En la próxima Cuídense Yo soy Lucas Hasteel ¡Suscríbete!